Sí, estas son ferias que organiza la provincia de Buenos Aires, productores locales, están en diferentes lugares del Partido de la Costa. Hoy nos encontramos en la Plaza Pereira, en San Clemente del Tuyú. Los productos son todos saludables, de producción local. En este caso estamos ofreciendo lisa ahumada envasada al vacío, un producto súper fiel, bastante conocido y rico a la vez. Así que los invitamos a todos, los que están en todos los costeros y los turistas que vinieron al Partido de la Costa para que se puedan arrimar, en este caso a la Plaza Pereira y después a las distintas locaciones del Partido de la Costa para que prueben los manjares que hay, todo de producción local. En este caso pescado, estamos nosotros puntualmente en la rotonda del puerto de San Clemente, en la calle 66 y se vende este producto envasado al vacío para toda la familia y para todos los gastronómicos que les gusta el buen paladar. Bueno, van a estar en todas las localidades, me decía. Así es, se va a rotar... ¿Pero mañana dónde tocan? Mañana está en Santa Teresita. Se va rotando la feria itinerante de productores bonaerenses. ¿Cuándo vuelven a San Clemente? Y bueno, eso depende del ficture, ¿viste? Pero todo enero y febrero va a haber rotaciones en las localidades. ¿Lo pueden, digamos, el itinerario lo pueden buscar en las páginas? Lo pueden bajar en las páginas del Partido de la Costa, sí, así es. Así que bueno. Bueno, ¿cómo lo toma la gente? ¿Al venir a comprar, charlar con ustedes? Bien. La gente en este momento está saliendo de la playa para almorzar, tiene una pasada por acá por la Plaza Pereira. Bueno, nosotros les comentamos qué tipo de productos vendemos, la gente lo toma bien porque todos están de vacaciones, festejando, descansando y siempre está bueno poder llevar a la mesa un producto distinto. Claro, está con un producto distinto. ¿Están laburando también todo el año? Sí, sí, todo el año. La pescadería nuestra está abierta todo el año. El que se acerca, el que quiere comer un buen producto, el que se acerca. Dale, gracias por venir y bueno, bienvenidos a todos los turistas.